Televisa presenta Pedro Armendariz fue un hombre culto cuya belleza física le abrió las puertas del cine, pero con disciplina y respeto por la actuación, logró convertirse en una de las figuras más reconocidas a nivel nacional y mundial durante varias décadas. Pedro Gregorio Armendariz Hastings nació el 9 de mayo de 1912 en un país convulsionado por la revolución, pero en un hogar lleno de armonía y amor. Su padre, don Pedro Armendariz García Conde, era propietario de una refaccionaria para ferrocarriles. La revolución maderista había sido benéfica para el negocio, así que su situación económica era bastante buena. Su madre, doña Adela Hastings, había nacido en Roma, Texas, de madre mexicana y padre británico. Cuando Pedro nació, su padre tenía 52 años. La llegada del nuevo miembro de la familia lo llenó de gran felicidad. El pequeño Pedro tuvo una infancia favorecida por la inquietud de unos padres protectores y preocupados por su futuro. Sobre todo, ante la dificultad de inscribirlo a una escuela debido al levantamiento armado. El primogénito ocupaba todo el universo paterno y había heredado los rasgos de su madre. Ojos verdes, nariz recta y fina, que se combinaban con un carácter alegre, propio de un niño consentido y feliz. Siete años después, nace su hermano Francisco. Cuando todo parece ir bien, en 1921, la familia sufre el primer terrible golpe. Don Pedro muere repentinamente. Doña Adela, viuda, decide regresar a Texas con sus padres con el propósito de ofrecerle seguridad a sus dos hijos. Sin embargo, dos meses después de la muerte de su esposo, también ella muere víctima de la tuberculosis. Los abuelos maternos se hacen cargo de los pequeños. Al poco tiempo, Pedro es inscrito en la primaria para que aprenda inglés. En 1928, cuando Pedro tenía 16 años, viajó a California con su tío Francisco, donde inicia estudios de periodismo en la Escuela Politécnica de California. La familia se ocupa de que no pierda contacto con su origen mexicano y mantenga su nivel social y económico. Mientras, las propiedades de la familia Armendariz en México quedan a cargo del primo Manuel Armendariz, 25 años mayor que Pedro. En el colegio se desempeña como un estudiante promedio que sobresale en inglés, educación física y periodismo e historia. Además, con ese veloz entusiasmo con que abrazaba toda actividad que le interesara, se dedicaba a la actuación teatral. Pedro termina sus estudios en 1932. El siguiente paso es encontrar empleo, que se presenta doblemente complicado para Pedro, pues era una época que resentía la crisis del 29 y, además, la prensa norteamericana no contrataba a mexicanos. Por otro lado, los diarios chicanos se producían a un nivel artesanal que no podía cubrir las expectativas de un egresado universitario. Decide entonces regresar a México para hacerse cargo de la herencia de sus padres. Al llegar, encuentra a un país distinto y ya apaciguado después de tantos años de conflictos armados. Sin mayor problema se emplea como colaborador y corrector de estilo de una revista local que informa de todo. Al mismo tiempo y gracias a su buen inglés, se desempeña como guía de turistas del Servicio Pullman de Ferrocarriles Nacionales, donde se hará de grandes amigos. La buena crianza la trae en las venas y gusta de vestir bien, pero la elegancia sale cara y apenas se vive al día. Sus hermosos rasgos y distinguido porte llaman la atención de aquellos incipientes cineastas que se reúnen en el café del Hotel Regis. El que Pedro hablara inglés y hubiera hecho teatro, lo convertía en el candidato perfecto para realizar algunas producciones mexicanas que se hacían en ambos idiomas. Aunque él parecía nada interesado, le pintan un panorama muy atractivo y logran convencerlo. Su debut en María Elena no pudo ser peor. Los parlamentos se le olvidaban y las condiciones de la locación eran terribles. Decidió que el cine no era para él. Sin embargo, en 1935 y con muchas reticencias, acepta compartir con la bella Gloria Morel el estelar de Rosario, donde descubre que existe algo que le atrae del cine. ¿Que yo te quería ver? ¿La verdad no? ¿Quién te dijo eso? Pues fue el cañuto y me dijo que tú me querías. ¿Que yo te quería? ¿La verdad no? Ya sabes que yo... Pues, pues no. Durante los 30's, Pedro se mantiene en contacto con el cine, actividad que empieza a gustarle y a metérsele por las venas. Entre un buen número de películas de irregular calidad, Pedro continúa adentrándose en la vida cinematográfica. Su rostro es uno de los que más se ve en las carteleras de los cines de la época. Llama también la atención por su cuerpo atlético y estatura de 1 a 80 metros, que le ayudan a encarnar personajes diversos, tanto de la ciudad como del campo. Además, su excelente condición física le servirá para aguantar el intenso ritmo de trabajo que apenas estaba empezando y que mantendría toda su vida. Como complemento a su trabajo y para tener un ingreso extra, se emplea como locutor en una pequeña estación de radio. Ahí encuentra la oportunidad de ejercitar la voz para mejorar su dicción y entonación. El ofrecer no empobrece. Lo que ofrezco yo lo cumplo. Y eso nadie me lo quita. Siempre me sobra querencia. Para una mujer bonita. Un día se te va a quedar la boca chueca por hablar. Para ese entonces, en el cine mexicano, no dominaba el Star System, por lo que Pedro podía ser el protagonista en una película y tener un papel secundario en la siguiente. Después de varios romances con algunas de sus coestrellas, Pedro finalmente se enamora de Carmelita Pardo, quien también hacía sus pininos y peripecias como actriz. Carmelita, igual que él, llegó de Estados Unidos, en el año tendré muchas crías muy finas y entonces... ¿Entonces qué? Pues ya sabes. No sé. Pues... ¿Pues qué? Pues entonces los potros no serán míos. Serán de los dos, tuyos y míos. Si tú quieres. Carmelita, igual que él, llegó de Estados Unidos en 1932, junto con su madre, Eva Limiñana Salaberri, quien era guionista y firmaba con el seudónimo de la duquesa Olga. 1938 es un año de gran actividad para Pedro y la película El Indio le trae un reconocimiento especial. En este filme, Pedro encarna por primera vez al indígena, el cual se convertirá en uno de los personajes típicos con el que será identificado siempre en México y el mundo. La gran cantidad de trabajo que Pedro tenía difícilmente se reflejaba en sus bolsillos. Su salario por película era poco más de mil pesos. Situación que le preocupaba, pues había prometido a Carmelita que se casarían cuando juntara 50 mil pesos y 1939 era un año que se veía nada prometedor para la industria cinematográfica. Pedro y Carmelita llevaban un romance muy discreto y hasta cierto punto liberal para la época, pues cada uno podía salir con otra pareja sin que hubiera reclamos. A pesar de que el trabajo escaseó repentinamente, Pedro y Carmelita deciden casarse sin importarles la oposición de Doña Eva, quien deseaba para su hija un esposo con mejor situación económica. El trabajo en la radio le ofrecía a Pedro el ingreso extra que mucho necesitaba, además de que tenía la oportunidad de dejarlo por temporadas para cumplir sus compromisos con el cine. Por ese entonces, también participó en el Pan American Theater, que montaba obras de teatro en inglés. Las necesidades económicas de Pedro iban en aumento. Su esposa estaba embarazada. Tenía que trabajar el doble, quizá el triple para cuando llegara el nuevo miembro de la familia. Además de todo esto, Pedro tenía que luchar con sus enemigos, los kilos extras, pues tendía a subir rápidamente de peso. Practicaba, con la ayuda de Carmelita, los ejercicios de tensión dinámica de Charles Atlas, el hombre más perfectamente desarrollado del mundo, como decía la publicidad. La falta de consistencia en el trabajo obliga a Pedro a aceptar una temporada teatral en San Antonio, Texas. Estando allá, el 6 de abril de 1940, recibe la noticia del nacimiento de su primer hijo. La paternidad descubre a Pedro Armendariz con enorme capacidad para entregarse al cuidado y atención de su primogénito. La razón para buscar, ahora sí, el papel que lo consagrara en el cine, se llamaba Pedrito José. Y haría cualquier cosa para garantizarle una infancia tan feliz y segura como la que él tuvo en sus primeros años al lado de sus padres antes de que murieran. Después de que estalló la Segunda Guerra Mundial y gracias a la política panamericanista promovida por Estados Unidos, el cine mexicano pudo contar con mucho más dinero. En ese periodo, Pedro va perfilando otro de los personajes típicos mexicanos con el que también será siempre identificado, el ranchero. Para 1942 participa en la película que fue clásica del panamericanismo, Soy puro mexicano, en la que interpreta al bandolero Lupe Padilla. Todos tenemos que morir algún día, pero nosotros no moriremos hoy. Nosotros tenemos derecho a la vida. Ustedes no. Ustedes deben morir de ahorita mismo. Quien se encarga de acabar con una red de espionaje fascista instalada en el Bajío. En 1943 participa en el serial Las Calaveras del Terror. En un ambiente rural, Pedro y los otros calaveras resolvían distintos enigmas relacionados con tesoros ocultos, secuestros y pasavisos secretos. Pedro era uno de los actores más activos y conocidos del momento. Su imagen representó también otro tipo del mexicano ideal, la del ranchero romántico. Quiero decirte que tú significas para mí más que nadie, más que todo lo que ha existido en mi vida. Y al mismo tiempo, macho y bravucón, pero noble. No lo dije por mal. No, no me mate. Tenga piedad de mí. No, no, por usted. Por servirlo estoy como estoy. Yo soy su sombra y no lo dije por agraviarlo. No, no, no. No, no, no me mate. La vida te han de quitar. En Flor Silvestre, Pedro ahora es el hacendado que aunque poderoso, representa lo bueno, ya que es capaz de enfrentar a un padre intransigente por el amor de una mujer pobre. ¿A dónde vas? Déjala que se vaya. Que se vaya con los suyos. A donde pertenece. ¿Qué le ha hecho usted a mi esposa? ¿Qué has dicho? ¿Tú qué? Mi esposa. Esperanza es mi esposa, padre. Y si antes de que lo fuera el objeto de desprecio por parte de usted, ahora que le he dado mi nombre no permito que nadie, ni siquiera a usted, le cometa una ofensa. ¡Papá! ¡Cómese, por Dios! ¡Vete! ¡Vete, no quiero verte más! Perdón, mamá. Perdón, señor cura. El papel protagónico femenino estuvo a cargo de Dolores del Río, quien después de trabajar 15 años en Hollywood, regresó a México para darle un segundo aire a su carrera. ...para mí más que tú. Desde que me casé contigo, Esperanza, nadie significa nada para mí más que tú. Así es que lo pueden tomar como quieran. No, no lo digas eso, José Luis. A los pocos meses filma María Candelaria, nuevamente bajo la dirección del Indio Fernández y Dolores del Río como su coprotagonista. En esta cinta, Pedro es otra vez un indígena cuyos rasgos son exaltados y sublimados por esa estética de lo mexicano que formularon Emilio el Indio Fernández y el fotógrafo Gabriel Figueroa y que respondía apropiadamente al nacionalismo de la época. ¿Por qué salites a vender flores? Porque don Damián quiere que le paguemos a Mosquita, la marrana. No te enojas conmigo por lo que pasó, ¿verdad? Enojarme no, pero no quiero que los del pueblo te vuelvan a agraviar. ¿Sabes, María Candelaria? Lo mejor es que nos vayamos de aquí, a Santanita, a Iztacalco, o más lejos, donde nadie nos conozca ni nos haga daño, donde podamos vivir en paz. en nuestras chinampas, en nuestras flores. Aquí nacimos los dos y aquí hemos vivido siempre. Así, para la década de los 40, Pedro Armendariz se había convertido en el actor cuya imagen se desdoblaba en varios personajes típicos del México rural e indígena. Después de varios tropiezos, toda la industria cinematográfica y el propio Pedro parecen vivir sus mejores momentos. Su presencia es seguro éxito de taquilla y puede darse el lujo de pedir 10 mil pesos por película y sobra quien esté dispuesto a pagárselos. En 1944, actúa en Las Abandonadas, película que el indio Fernández dirige para el lucimiento de Dolores del Río, con quien sostenía un tormentoso romance en ese momento. ¡Salud, güera! En este filme, Pedro tiene una participación breve e interpreta a un militar involucrado con la banda del automóvil gris. No entiendo, Juan. ¿Qué es lo que quieren estos hombres? Mire, señora, no se haga la inocente. ¿A poco no sabe nada del automóvil gris? Esta dama no sabe nada de mis asuntos. En ese caso, ya tendrá tiempo de probarlo mi general. Y haga el favor de acompañarme. ¡No, Juan! ¡No, no! ¡No! No se asuste, mi chata. ¿Será mucho pedirle que me permita recoger mi pelerina? La pelerina de mi general. ¡Cuidado! 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 La película se estrenó casi un año después debido a la censura que la Secretaría de Gobernación le había impuesto por presentar a un militar como criminal y delincuente. Ese mismo año consigue el estelar masculino en la fastuosa producción de Bugambilia, que el indio preparó como homenaje a Dolores y que resultó ser la película más cara que se había hecho hasta entonces en México. En esta cinta, Pedro es el capataz enamorado de la hija del patrón quien por su posición aristocrática se opone sistemáticamente a esa relación, a pesar de que tiempo después el capataz se vuelve también un hombre rico al descubrir una mina de oro. ¡Gracias! En 1945 Hollywood se interesó en él. Viajó a Los Ángeles con su familia muy entusiasmado. Aunque fue bien recibido, las ofertas que le habían hecho se desvanecieron. No obstante, en México le esperaba la filmación de la película que llegaría a ser una de las más importantes de su vida y de todo el cine mexicano. La Perla. La cinta fue dirigida por el indio Fernández en una adaptación del cuento The Pearl del novelista norteamericano John Steinbeck y la deslumbrante fotografía corrió a cargo de Gabriel Figueroa. La Perla se filmó en 1945 en inglés y español y Pedro compartió el papel protagónico con María Elena Marqués. La versión en inglés de esta película la convertía en la primera producción mexicana que sería exhibida en los grandes circuitos de Estados Unidos. tira la Perla al mar quiebrale entre dos piedras destruye la Perla porque si no ella nos va a destruir a nosotros. Yo haría cualquier cosa por ti, Juana pero eso no no puedo. Yo he visto en esa Perla una mejor vida para nosotros. Juanito tiene que aprender a leer tiene que saber lo que es un libro en esa Perla. Yo he visto la libertad, Juana. Y yo he visto la muerte la muerte y la soledad. Tú. No. Tú. La cinta ganó en 1947 el León de Oro de la Bienal de Venecia y significó para Pedro el inicio de su internacionalización. En la llamada época de oro del cine nacional, Pedro Armendariz era ya toda una figura que encabezaba las películas más taquilleras y exitosas. Era reconocida su capacidad actoral y todas las mujeres lo consideraban un galán seductor. Mientras, su vida matrimonial se aprecia sólida y armónica con una esposa comprensiva y ecuánime que se desempeña como efectivo contrapeso a su personalidad efusiva y temperamental. ¿Piensa usted tener hijos? Docenas de hijos fuertes, sanos, valientes, guapos. Ya verá usted o que no lo cree. Mire, señorita, yo soy uno de esos tipos que pueblan una región, que crean raza. Ay, Dios mío, esperemos que no sean tal. No se asuste usted que hay dinero y energía para todos. Bueno, eso Dios dirá. Dios y Chema Cruz, mita y mita. Ya dejé eso. Hay otra condición. ¿Otra? Se estipula también y solemnemente que si entre su esposa y usted surge desavenencia grave, la esposa regresará a esta casa al lado de su padre sin que usted se oponga. Ah, caray, eso sí está más difícil. Bueno, pero qué me importa si al cabo ella pase lo que pase, no va a querer separarse de mí nunca. ¿Vuelve la vanidad? Sigue la seguridad, por eso lo acepto también. Después de sus éxitos con Dolores del Río, Pedro empieza a trabajar al lado de María Félix, la otra gran estrella del momento. Enamorada es la primera película que filman juntos y Pedro interpreta a un militar revolucionario. Con este papel, al igual que con el del ranchero y el indígena, Pedro completa la trilogía de personajes con los que será identificado toda su vida. Y ahora, ¿qué tal le supo? Eso le enseñará que las mujeres son como los ratones, siempre caen en la trampa por curiosas. A pesar de sus esfuerzos, veía con decepción cómo se venían abajo los proyectos que negociara años atrás en Hollywood. Afortunadamente para él, a principios de 1947, el director norteamericano, John Ford, decide realizar en México The Fugitive, basada en la novela de Graham Greene, El Poder y la Gloria. La película aborda el tema de la persecución religiosa que el gobernador Tomás Garrido Canabal realizó en Tabasco a principios de los años 30. Para ese mismo año, Pedro vuelve a ser papá, ahora de una pequeña a la que le ponen el nombre de Carmelita, como su mamá. En 1948, viajó a Estados Unidos para filmar Fort Apache, nuevamente bajo la dirección de John Ford. Esta película llegó a ser un clásico del género western. Posteriormente, participa en la película Three Godfathers, dirigido una vez más por John Ford, y en la cual lleva el coestelar junto con John Wayne. Para ese momento, ambos actores habían llegado a ser, en sus respectivos países, los héroes típicos de las pantallas gigantes. John Wayne representaba ciertos valores ideales del hombre duro, solitario, macho y conquistador de las agrestes tierras del oeste, mientras Pedro Armendariz encarnaba varias caras del mosaico propio de la psicología mexicana, el indígena digno que representa la raza noble, el ranchero bravucón y macho, pero de buen corazón, y el militar cabal, que es capaz de transgredir la férrea disciplina de la milicia cuando la causa es injusta. Los hombres tienen derecho a pensar libremente o no son hombres libres. Se puede sentir respeto por el enemigo que lucha y muere por la causa que él considera justa, pero aquellos que se tambalean entre dos bandos, los que quieren estar bien con todos, los que no son enemigos de nadie cuando hay una lucha en que se juegan los destinos futuros de la patria, esos son los verdaderos traidores, los bastardos. Al iniciar la década de los 50, a Pedro le sobraba el trabajo y las ofertas le llovían. Ahora vengan a quitarmela. ¡Vengan! ¡Vengan! Así, en Tierra Baja, interpreta a un hombre humilde de campo, valiente, que no tiene miedo de enfrentar a los hombres poderosos. Qué contentos los veo a todos y yo más, pero no puedo ni mirar la montaña de puro remordimiento, nomás pensando en mi rebaño que se quedó a merced del lobo y en mis perros que me quieren como hermano. ¿No tienes burros también? ¡A ver quién quiere reírse de mí ahora! En 1951, y gracias a Roberto Gabaldón, Pedro pudo encarnar un personaje diferente. En La noche avanza, escrita por Luis Spota, la película cuenta la vida de un pelotari del frontón México que es capaz de pasar por encima de cualquiera para mantenerse en la cumbre. Sí, yo soy Marcos. Estoy acostumbrado al triunfo y todos también se han acostumbrado a verme triunfar. Es lógico, nadie se fije en los fracasados, ni siquiera en el grado suficiente para acostumbrarse a sus fracasos. Por eso no dejaremos nunca de ser los vencedores. Yo soy de los victoriosos, de los fuertes. Los débiles merecen su destino lamentable y sin grandeza. Los débiles no cuentan. No es para que se muera de hambre, para eso está el Montepío. Además, este es un juego de hombres. El que no se quiera arriesgar, que se retire de la cancha. Solo quería hacerte una advertencia para no verme en la necesidad de suspenderte. ¿Suspenderme? ¿A mí? ¡Ja, ja, ja! ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Y luego el público a quién viene a ver? Al año siguiente, Pedro tiene la oportunidad de trabajar con el gran director Luis Buñuel en la película El Bruto. Buñuel aprovechó todos los registros dramáticos de Pedro, quien logró un personaje lleno de matices. ¡Déjala que se vaya! ¡No, que si no te vas, entiendes! ¡Eres mío, mío! ¡Por eso se lo dije! ¡No, no! ¡No le hagas que se me teje! ¡Pero no te vayas! ¡Te quiero! ¡Eres tuyo! ¡Déjame! ¡Bruto! ¿Qué pasó, Meche? Nada, ya ve. Nomás llegaron temprano y empezaron a trabajar. ¿Y tus cosas? Me las alzó doña Marta y dio miedo que yo me quedara porque las otras vecinas me corrieron. Fue por culpa mía, ¿verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No quieres, este... ¿Por qué no te vas conmigo? ¿A dónde? A la obra donde trabajo como velador. Ahí cabemos los dos, ¿sabes? Mira, Meche, yo he sido buena gente contigo, ¿verdad? Sí. Pues entonces, si tú no me caes mal y yo te caigo regular siquiera, ándale, no digas que no. ¿Verdad que quieres ir conmigo? Entonces, ¿qué esperamos? Caray, qué chulo es México, ¿verdad? Antes tú no tenías a nadie y yo tampoco. Y ahora estamos los dos juntos. Vámonos. Como prueba del reconocimiento que había logrado a nivel internacional, el cine europeo lo mandó llamar. Entre otras, en Francia realiza Los amantes de Toledo y en Roma filma Lucrecia Borgia. Regresa a Estados Unidos a filmar otra vez al lado de John Wayne The Conqueror, donde éste hacía el muy forzado papel de Gengis Khan y Pedro era Yamuga, su hermano de sangre. Hasta después se sabría que las locaciones se hicieron muy cerca del lugar donde se realizaban pruebas nucleares y existían altos niveles de radiación. Después de un tiempo en Europa y de actuar en varias películas, regresa a México y en 1958 empieza a filmar tres largometrajes sobre Pancho Villa. Al final de la filmación, Pedro descubre que tiene cáncer en el riñón. Viaja a Estados Unidos donde se somete a una cirugía para extirpar el órgano dañado. Posteriormente, se descubriría que más de 15 personas que participaron en 1954 en la filmación de The Conqueror en el desierto de Nevada murieron de cáncer. Después de un tiempo de convalescencia, Pedro regresa a los foros a trabajar aparentemente con mayor ímpetu, impulsado quizá por el temor oculto que le hacía sentir la fragilidad de la vida. Veo que no me mintieron al hablarme de las bellezas del trópico. Cuando inicia la década de los 60, Pedro había hecho en tan solo dos años 18 películas, una tras otra, viajando de un continente a otro. Su prestigio mundial le podía permitir darse el lujo de elegir las películas. El problema era que en México no había mucho de dónde escoger. Mientras los directores hacían casi milagros para sacar adelante sus proyectos, Pedro participa en películas extranjeras en las que no se escatima nada para la producción. La razón para aceptar proyectos débiles como Juan Charrasqueado, El Charro y la Dama, consideradas de baja calidad, se debía a que Pedro tenía compromisos que por diversas circunstancias se habían pospuesto y que llegado el momento debía cumplir. ¿Cómo te habíamos extrañado? ¡Qué risarca esta! ¡Qué bien! Este sí es todo un caballero, no ciertos payos que se creen que pueden dominar a todas las mujeres. ¿Y las dominan? ¡Serán sus indias mugrosas! Seguro, las otras no valen la pena, salvo honrosas excepciones. Por aquí tenemos un dicho que dice como soy buen mexicano consumo lo del país. ¿Qué te ganas? ¿Qué me gano? ¿Y qué se gana mi hermano con comer de otro maíz? El trabajo excesivo y el paso de los años empiezan a mermar su salud. Pedro decide darse un respiro y en 1960 busca Nuevos Aires que lo llevan a experimentar en la televisión y a retomar el teatro con más intensidad. En televisión volvió con el personaje de Villa que tanto éxito había tenido en el cine. Yo soy Francisco Villa y quiero de una vez acabar... Oye, Pancho, por favor, ven acá. Ven a mirar lo que dice este periódico de Chihuahua. ¿Es verdad que ya te mataron, compadre? Pues no te lo puedo decir de seguro, compadre, pero a lo mejor así es y no me lo han comunicado todavía. ¡Mire esto! Bueno, pues, nomás les voy a hacer una recomendación. Que no hayan mucha bulla en mi velorio. Y yo mejor que ni siquiera se presenten porque creo que tengo derecho a descansar en paz. Era un buen hombre. Sí. Tuvo pecados. Fueron muy chiquitos. Hizo teatro y explotó su faceta cómica en El Carrusel del Amor. Tiempo después regresa a Europa a filmar lo que será la segunda película del agente secreto británico James Bond from Russia with Love. A los pocos días de trabajo empezó a sentir fuertes dolores. El cáncer estaba presente de nuevo. Hasta que concluye la filmación se pone en contacto con Carmelita para decirle que se encuentra muy enfermo, aunque no le especifica de qué. Solo desea que su compañera de toda la vida esté con él. Regresan juntos a México. En el aeropuerto es recibido por el resto de la familia que se impacta al verlo tan debilitado. Su cuerpo atlético y rostro luminoso de sonrisa pronta parecían haberse marchitado. Después de varios días de sufrimiento y dolor, Pedro muestra ante su familia una actitud tranquila y serenamente organiza su viaje a Los Ángeles, donde se internará para que se le realicen estudios y los tratamientos necesarios. Carmelita lo alcanzaría unos días después. Pedro le pide que se lleve la pistola Magnum 357 que le había regalado su amigo el cantante Miguel Aceves Mejía porque según le dijo quería cambiarle las cachas. Al final cambia de opinión y se la lleva él mismo. Ya hospitalizado es sometido a radiaciones periódicas e inyecciones, pero cada vez le resulta más difícil soportar el dolor. Hasta que una mañana de junio de 1963 Pedro Armendariz en un ritual propio de los guerreros decide morir como un samurái o un antiguo romano antes que caer vencido por el cáncer. Años atrás había declarado que esta era una enfermedad cruel, que él no podía aguantarla y era mejor darse un balazo. 18 de junio de 1963 y entonces me dijo ve a traer a traerme un sándwich de ya ni me acuerdo de qué y tráete algo para ti porque ya no soporto la comida del hospital. bueno le digo está bien ahí voy cuando regresé lo encontré fallecido en el mero corazón lo hizo. Con su muerte se perdía uno de los pilares de la cinematografía nacional cuyo rostro dio vida a personajes arquetípicos de un México idealizado y mistificado por el cine pero aceptado y reconocido a nivel mundial. Música 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 Música